Oh, 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 oh Me siento demasiado feliz como pa' estar pensando en ti Ay, ya sería bien que yo antes no la pared Dame mambo Estaba loco que llegara el día Desde que tú me hicieras a palomería A mí no me vengas con tu teoría Que todo lo que hacía ya yo lo sabía Yo me quedaba porque tú me mantenías Pero yo te voy a dejar esa manía Todo lo que tú me daba el barrio lo sabía Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía Yo me quedaba porque tú me mantenías Pero yo te voy a dejar esa manía Todo lo que tú me daba el barrio lo sabía